¡Suscríbete al canal! El Getafe Club de Fútbol entrega el premio Raúl Terron, concejal de PP, la agrupación deportiva Unión Carrascal, entrega el premio concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Martín Pardiguero. ¡Suscríbete al canal! En quinto lugar, quinto clasificado, la Escuela de Fútbol Siete Picos de Colmenar. Entrega el premio los padres de Diego Alcalá Rivero. Siete picos y ocho picos con pico. ¿A que sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuarto lugar, Real Sociedad Deportiva Alcalá, entrega el premio Verónica Plante, concejal de Ciudadanos. Chupa cámaras Chupa cámaras Deja a los niños Chupa cámaras Bien, ¿eh? Serios Que se vea estigado al Titanic A un ápter Va un ápter Un año feliz, feliz, feliz Que deseamos todos Cumpleaños Ya vale, ya vale Venga, huellar, puente guapo Claver, cuánto se vea Sonríe ¡Vámonos! ¡Nos vamos, chicos! ¡La Champions! ¡Vámonos! ¡Y si tengo yo la llave, me parece! ¡A ver!